El veredazo es un término que creó Juan Carr, que es nuestro líder de la red solidaria y tiene la intención de convocar a la gente, los vecinos, los transeúntes, toda la gente que quiera participar para compartir un día en la vereda con los chicos, jugando, tomando mate, escuchando música y así aprovechamos también a hacer una acción solidaria. Ya en otoño empezamos esta campaña que denominamos Frío Cero, nosotros le agregamos Frío Cero en campana y pedimos a toda la gente solidaria que acerque alimentos no perecederos, pero especialmente leche larga vida, porque sabemos que hay familias con varios niños que les está faltando este alimento. Además vamos a juntar abrigos principalmente para niños y adolescentes, pero también pueden donar para adultos. La idea es que todo salga rápidamente hacia los lugares donde se necesitan abrigos, calzados, bufandas, borros, trazadas, todo lo que sea para abrigar. De nosotros hace años que colaboramos en los barrios con los merenderos y los comedores y vemos que se siguen abriendo espacios donde van niños y cada vez se suman más. Por lo tanto es esencial que la gente solidaria realmente pueda colaborar con nosotros porque somos los que por ahí los que intermediamos los puentes, digamos, para que lleguen estos alimentos. Este veredazo que es solidario y cultural lo vamos a hacer mañana sábado de 15 a 17 horas en Jacob y Paso.